Vale, vamos a ver... Esto aquí... Esto aquí... ¿Has pasado? ¿Me pone aquí en volver a conectar? ¿Sales con cero desde luego? ¿Sales con cero desde luego? ¡Ah, qué puñez! ¿Qué? Mañana... Pues eso es por la puta mierda que se me ha pasado... Se me ha entrado, se me ha abierto una página web... Sola... Y llevo así... No, no, pero... ¿Qué página web? No... No, esta versión era de... De un periódico... El español, se llama... No, pues ayer te salía de porno... ¿Pero ayer? ¿Ayer me había levantado porno? Entonces cada tres eran porno... Digo, madre mía, tú... Digo, pero ¿qué pasa aquí? Ay, qué pillín eres... Eso me mola dije ya... Te había dado tiempo a cargar y tú... Qué bueno... Dice... Dice... Ay... Me has ido a una página porno así... Y dije yo... Uy, ya tienes un virus... Te lo dijo Rob... Sí, sí... Un virus más grande que mi cabeza, tú... Y dijo yo... Ya toca formatear... Qué asco... Porque le pasé el antivirus y nada... Pero es que la otra vez también te va a pasar lo mismo... Que te salía en la página sola... Mmm... Qué cuidado... Y además, tengo super pocos FPS, teo... Antes era... Antes era normal... Me bajaban a 30... Con la... Con la gráfica está guay... Digo, no puedo ver... Ahí hay cajas ya... Seguro... Ahí hay un millón de cajas... Metidos de arbustos ya... Ya... Ya me lo imagino... Dentro el almacén de... Amazon ahí dentro... Ya lo ve... Pues ya no cajas... Eso es... ¿Qué tal? Joder... ¿Por qué se me ha entrado para allá? What the fuck? Hasta luego, tornado... Pero qué cojones... Por qué... Si no me he movido... Hasta que... Ha cargado la... No, de mí no... ¿Entendés? No. Si no he movido el ratón... De... Me voy a llevar a Grape como lo llevaba antes, suficientemente. No, 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 no. Vale, me maté. El tío en 4 días. Mi liga es nivel 90. A ver, ya me he quedado... algo incinado. Tiro claridad, porque... ¿Guardarlo? No, no, eh. No ayudo. Voy a... a curarlo. Qué baiteo estás comiendo, tos. Me comí un pedazo de baiteo, tú. Otra vez. Pero si no me muevo. Pero es por la cámara. A juego de la cámara. No, porque juega con la cámara como yo. Ah, juega con la cámara fija. Sí, yo es que no me acostumbré nunca. Entonces, no es la cámara. Es el truitero. No, está cerrado. Ay, perdón, pero es que ya... era por intentar... salvar a alguien y no pude. Mil perdón. Joder, otra vez. Pero si no, no hubo nada. Me tenés que quedar parado, quieto, hasta que cargue la vida. ¿Qué te estás maxeando? ¿Cómo ir? Eh, aconsejaban el daño con la Q. Sí, pero... tienen mucho poker. Maxiate la E. Vale. Tiene que ir. Puta madre ahí. Y ya no se mueren ni para atrás, colega. No, no se mueren. Tengo que matar a Chunko. Con la bola de vieja. Voy a apurar mi protesta humana. Vale. A ver. Alguien me quiere venir. Ah, yo estoy enterico. No. No, no, no. Fuera Perdonad, perdonad Ah no, dejo de alchor Eh, voy a tirar la ulti aquí atrás Vale Vale, en 5 segundos, eh Y hay cura también, por si queráis La cura después Venid de aquí No, no, no No, no 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 Bueno, me la cogi a mi Controletado, más al menos A ver, esto... Bueno, ahí... Se espera de visión, claro. Ah, fuera. Bueno, ya era hora de morir. A ver si ahora meto los tornados. Sí, campeón. Ah, qué pena. What? Le llegué a pegar con la habilidad. Ya, le llegué a pegar con la habilidad, pero creo que le entró antes a la de la torre. A la putada. No quiere matar a la putada coja. Igual debería morir. Ah, estoy tirando demasiado pronto. Qué tonto. Madre mía. Ay, perdón. Segundo. Claro. Es que la copiaron. No, no la copiaron. Buen momento. Me voy a tirar la ulti en cinco segundos atrás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No aguanto nada, si me estoy haciendo un montón de... Ahí hay algo. Ay, mira. No llego. No llega más. No, no llego. Casi, joder. Que la voy a ver esta vez. Se habéis hecho invisible. En esta zona. Una cosa pero no pasa bien. Ay, no me salió la zona niña. Dios, hace poco que te la uso. No me salió. 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 Te curo. No me salió. No me salió. No me salió. No me salió. Tengo un montón de arroz. Tengo un montón de arroz. Ahí sí. No me salió. Hostia. No me salió. No me salió. Bueno No he tirado más tornados fuera porque no sé salir a la Virgen Tornados fuera